Anciana avisó a Piloto que una fuerte tormenta venía rápidamente y se burlaron de ella. Lo que pasó después prueba que Dios existe. Para muchos de nosotros, la creencia en Dios resulta algo cotidiano y auto-evidente. A nuestro alrededor, familiares, conocidos y amigos profesan algún tipo de fe religiosa. Y aunque no todos lo hacen con la misma intensidad ni de la misma manera, por lo general, los creyentes son mayoritarios y no abundan las personas que de forma abierta y explícita manifiesten no creer en Dios. Sin embargo, no en todos los países del mundo la situación es la misma. En algunas naciones del primer mundo, el auge económico y la tecnología han ido alejando a los ciudadanos cada vez más de Dios, haciendo de la masa un conjunto ateo y mayoritario en el que los creyentes son una minoría a la que la presión social empuja muchas veces a ocultar su fe por temor a recibir burlas o represalias de los demás. Pero en no pocas ocasiones, esta minoría religiosa ha sabido dar lecciones de vida a sus conciudadanos, moviendo montañas con su fe y demostrando así, de manera irrefutable, que Dios existe. Esta es una de esas historias. La mujer que se impuso al ambiente blasfemo y antirreligioso en el que vivía se llamaba Azucena. Ella había nacido en el seno de una familia judía, cuyos abuelos eran sobrevivientes del holocausto. Aquellos ancianos siempre contaban la historia de que habían logrado sobrevivir, no gracias a una intervención militar que los liberara de los campos de concentración en que eran torturados, sino exclusivamente gracias a la intervención divina. Un día, simplemente, habían sido montados en un carro para ser trasladados de ciudad a un campo donde serían asesinados. Y a medio camino, el vehículo que los transportaba se accidentó. Sus captores murieron, pero ellos resultaron ilesos. Y como durante todo ese tiempo lo único que habían hecho era orar, se convencieron de que había sido Dios quien les permitió salir ilesos del accidente para que pudieran escapar hacia la frontera y dar testimonio de su vida. Desde entonces, todos los miembros de aquella familia, sin importar la educación que recibieran en las instituciones educativas de su país, nunca abandonaron sus creencias religiosas. La devoción por Dios era el pilar de sus vidas, y siempre se vieron recompensados por ello. Los milagros no dejaron de sucederse. Algunos miembros de aquella familia llegaron a sanarse de enfermedades aparentemente incurables, y todos consolidaron una estabilidad económica considerable que les permitía mantener una vida holgada. Y este fue el ambiente en el que nació Azucena. La niña, desde muy temprano, experimentó su devoción religiosa de una manera muy intensa y particular, incluso dentro de su familia. A diferencia de los demás, que aprendían a rezar como una obligación, y solo con el paso de los años, conforme crecían, lo interiorizaban como una práctica natural. Azucena, desde siempre, oró sin que nadie se lo pidiera, simplemente porque le nacía del corazón. La pequeña sentía, aunque demoraría en hacerse consciente de ello, una fuerza extraña que reposaba en su interior, que la convertía en alguien realmente especial. Sabía que estaba hecha para cosas grandes, pero no lograba descubrir qué era exactamente lo que debía hacer con su vida. Y mientras lo descubría, Azucena solo encontraba paz cuando juntaba sus manos y elevaba una plegaria al cielo. Los años pasaron, y Azucena no hizo sino reafirmar su fe, pero aquel suceso grande para el que se sentía destinada seguía sin aparecer. Fue una buena estudiante en el colegio y en la universidad, y consiguió un trabajo como oficinista que, si bien no era nada del otro mundo, le garantizaba un salario decente con el cual costear sus gastos manteniendo el estilo de vida holgado al que estaba acostumbrada. Todo ello convertía a la suya en una vida tranquila y feliz, pero carente de esa gloria para la cual ella se sentía predestinada. Y no es que ella se viera atentada por la futilidad de la fama y el éxito fácil. Era más bien que ella sospechaba que aquello grande que debía ser tenía que ver con su fe, lo sentía como un mandato divino, y le preocupaba no estar a la altura de la situación. Le preocupaba decepcionar a su dios. Los años continuaron pasando, y para cuando Azucena era una anciana, estaba convencida de que había dejado pasar su oportunidad. Nada trascendental en su vida había tenido lugar que pudiera hacer pensar que había cumplido con sus expectativas de realizar algo grande. Además, la mujer había llegado a la vejez en soledad, no porque así lo hubiera decidido, sino simplemente porque ninguna de las relaciones de pareja que tuvo resultaron siendo estables en el tiempo. Pero Azucena no se desesperaba. Con la tranquilidad que la caracterizaba, simplemente incluía, en sus oraciones diarias, una plegaria en la que pedía perdón por no haber cumplido con lo que se esperaba de ella. Pero lo que no sabía Azucena es que no había nada por lo que debiera pedir perdón. Simplemente, su tiempo no había llegado, pero no tardaría en hacerlo. Todo comenzó cuando Azucena recibió una invitación para viajar a la capital de su país, donde sería homenajeada por la iglesia central de su religión por sus años de fe y devoción religiosa. La anciana creyó que se trataba de una broma de mal gusto. Como ha quedado dicho, en el país de Azucena eran más los ateos que los creyentes, y las pocas iglesias que existían eran pequeñas y modestas. Así que la idea de un evento nacional para homenajear a una simple sierva anónima le resultó inverosímil. No tenía sentido, porque hasta le manifestaron que pagarían todos los gastos del viaje cuando el dinero no abundaba entre las iglesias religiosas de aquel país. Azucena, pese a su característica tranquilidad, llegó a molestarse y solo aceptó la propuesta, cuando la pusieron en contacto directo con la máxima autoridad religiosa en su país de la iglesia a la que asistía, y éste le dijo que había tenido una manifestación divina, en que se le pedía realizar un homenaje a Azucena. La anciana comprendió que este homenaje era tal vez aquello para lo que siempre se había sentido preparada y aceptó. Se sentía indigna de ser homenajeada, pero si esos eran los designios de Dios, a ella no le correspondía contradecirlos. Así que alistó todo, y al día del viaje se trasladó al aeropuerto. Era la primera vez que se montaba en un avión y estaba nerviosa. Así se lo hizo saber a la tripulación de la aeronave, que con mucha amabilidad la tranquilizaron recordándole la seguridad del transporte aéreo. Azucena, sin embargo, se aferró a su fe, y sin importar que los demás pasajeros la miraran mal, comenzó a orar para que todo saliera bien. Cuando su oración terminó, Azucena abrió los ojos y comprendió que su momento había llegado. Aquello para lo que siempre se había preparado tendría lugar allí mismo, en el avión. Fue entonces cuando miró a través de la ventana y vio unas nubes extrañas en el horizonte, anunciando una fuerte tormenta que se apresuraba rápidamente hacia el avión. La anciana comentó preocupada su impresión, pero nadie le prestó atención. Cuando lo comentó con la tripulación, las auxiliares de vuelo, a sabiendas de que Azucena había estado nerviosa al abordar el avión, supusieron que se trataba de un miedo producto de los nervios e intentaron tranquilizarla. Azucena veía que la tormenta se acercaba cada vez más y, desesperada, se paró de la silla, desobedeciendo todas las medidas de seguridad y se acercó hasta la puerta que daba con la cabina del piloto. Comenzó a golpearla e informar que una tormenta se acercaba rápidamente. Fue entonces cuando todos los pasajeros del avión soltaron una carcajada burlona ante lo que, según ellos, era un ataque de histeria de Azucena. Pero entonces, apenas unos minutos después, sucedió lo impensable. La tormenta tomó el avión por sorpresa, de un momento a otro, y comenzó a sacudirlo de arriba a abajo. El aterrizaje estaba cerca, pero la fuerza de los vientos y del agua era tal que el piloto perdió el control. Todos perdieron la calma, menos Azucena, que comprendió que había llegado su momento y no paró de orar. Acordándose de un relato bíblico en el que Dios calmaba las aguas, la anciana se puso de pie y ordenó a la tormenta amainar. Y justo en ese momento, el piloto retomó milagrosamente el control del avión y, aunque con dificultad, pudo aterrizar. Al momento de subirse al avión, Azucena era la única persona creyente. Pero después de aquel suceso, al momento del aterrizaje, todos estaban absolutamente convencidos de la existencia de Dios. Y desde entonces, no pararon de dar el testimonio de lo ocurrido a familiares y amigos. Feliz, la anciana comprendió que fue aquella demostración de la existencia de Dios y no el homenaje que le estaban preparando en su iglesia, aquello para lo que se sintió predestinada toda su vida. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!